¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a este canal de YouTube. Muchas gracias por estar aquí dedicando tu tiempo a mejorar tu salud, tu alimentación y al fin y al cabo tu bienestar. Vamos a hablar hoy de lo que llamo el tridente de la muerte, el triángulo de la muerte en nutrición, en alimentación y son tres alimentos que nos están destrozando a nivel metabólico. Antes de nada, no te olvides que estoy en redes sociales, en Instagram, en TikTok, compartiendo contenido de valor a diario para que mejores tu salud, tu alimentación. Así que si no me sigues, no te olvides de hacerlo. Bien, hay tres alimentos que nos están destrozando internamente a nivel metabólico, ¿no? Nos han hecho creer que la epidemia de obesidad, de diabetes, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, viene dado por la carne roja, las grasas saturadas y el colesterol. Esto es totalmente una mentira y ya se ha demostrado de que no es así. En cambio, sí que tenemos un tridente de alimentos, tres tipos de alimentos, que sí que causan todas las enfermedades cardiovasculares, sobre todo, cardiovasculares y metabólicas, sobre todo, si lo combinamos con el tipo de vida que llevamos hoy. Un estilo de vida sedentario, donde no nos movemos, donde no entrenamos, donde no nos exponemos al sol, donde vivimos crónicamente estresados, donde no dormimos, donde nos pasamos todo el día en interiores. Estos alimentos, junto con este estilo de vida, te destrozan metabólicamente y sí que están detrás de todos estos problemas. Entonces, al menos, vamos a tratar de evitar lo que está bajo nuestro control, que es la alimentación. Bien, ¿cuáles son estos tres alimentos? Pues, en primer lugar, puede ser que te lo esperes, te voy a decir el azúcar. El azúcar es un neurotóxico, el azúcar genera adicción a nivel cerebral, el azúcar lo que hace es deprimir tu sistema inmune, el azúcar lo que hace es elevar los niveles de glucosa en sangre a niveles muy, muy importantes, lo que genera inflamación y diversos problemas. Entonces, nada que decir del azúcar, creo que ya es algo que está en boca de todos, pero por si acaso, te dejo un vídeo por aquí, donde te hablo del azúcar, donde te digo cómo poder eliminarlo en dos semanas para mejorar tu salud. El azúcar, súper problemático. Tenemos en segundo lugar, ¿vale? Todo lo que son las harinas, las harinas refinadas que vienen de los cereales, como puede ser lo que con lo que se fabrica la pasta, el pan, todos estos alimentos de harinas refinadas, lo que suponen es un procesado, ¿vale? Un producto refinado donde metemos el carbohidrato, la glucosa, el almidón, de manera directa a sangre, ¿vale? Sin ningún filtro y a veces nos eleva incluso los niveles de glucosa más que el propio azúcar. Entonces, eliminar todo esto como la pasta, el pan, etcétera, va a ser un cambio importantísimo de salud. Es que si juntamos los niveles de glucosa elevados por el azúcar, la adicción a este azúcar y al carbohidrato, y luego elevar más aún estos niveles de glucosa con los carbohidratos refinados, pues tenemos que al final lo que está ocurriendo, un nivel de glucosa crónicamente elevados, un páncreas sobre estimulado para producir insulina y bajar esos niveles de glucosa y al final desembocamos en esa resistencia a la insulina, pues que se relaciona al final con hipertensión y con muchos más problemas. Entonces, si esto no fuese poco, todas estas harinas refinadas tienen problemas adyacentes, como son el gluten, y el gluten genera problemas a nivel intestinal de permeabilidad, sobre todo por sobrecarga y ya en ambientes donde tengamos cierta sensibilidad. Así que azúcar y harinas refinadas son un combo para elevar tus niveles de glucosa brutal y para dañarte a nivel intestinal. ¿Qué es lo que ocurre? Le sumamos en tercer lugar, en este triángulo de la muerte, en este tridente, le sumamos los aceites vegetales de semilla, que son puro veneno, es un producto totalmente procesado y lo único que estamos metiendo es una cantidad brutal de omega-6 proinflamatorio. Tenemos un exceso ya de omega-6 por el tipo de alimentación que llevamos, pues encima estamos metiendo aceites que nos aportan únicamente omega-6 y lo que hacen ese omega-6 en cuanto entra en tu organismo es aumentar enormemente la inflamación en tu organismo. Entonces, tenemos el combo perfecto, ¿no? Tenemos niveles de glucosa elevados que ya aumentan la inflamación, ¿vale? Tenemos niveles de azúcar elevados que también deprimen nuestro sistema inmune y además metemos ahí unos aceites que lo que hacen es triplicar o cuadruplicar esa inflamación. Lo que hacen además es oxidar ese colesterol sanguíneo al que luego, pobrecito, le echamos la culpa de nuestros problemas cardiovasculares. Entonces, ese tridente, esos niveles de glucosa elevado con inflamación más la inflamación extra de los aceites vegetales de semilla, es lo que está detrás, junto con el estilo de vida que llevamos, de todas las enfermedades de hoy en día. Obesidad, diabetes, hipertensión, todo es lo mismo. Es decir, todo viene de esos problemas a nivel metabólico. Entonces, corta estos tres alimentos, este azúcar, estas harinas refinadas y sin refinar, ya os he hablado de las harinas integrales y estos aceites vegetales de semilla y solo con retirar esto tu salud va a mejorar enormemente. Así que, espero de verdad que este vídeo te haya aportado, que tengas bien identificado los alimentos que están destruyendo tu salud, que sigas en tu camino hacia la mejora de encontrarte mejor. Ahora, ¿qué es lo que toca? Darle me gusta a este vídeo, me ayudas muchísimo apoyando el canal. Si te suscribes, también es algo súper importante para mí. Hazlo, por favor, no veas los vídeos sin suscribirte y, por supuesto, comparte este vídeo con todas las personas que puedas para que sigamos creciendo y podamos seguir aportando. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.